TENGO TIENES TIENE TENEMOS TENÉIS TIENEN LIMPIAR LIMPIO LIMPIAS LIMPIA LIMPIAMOS LIMPIÁIS LIMPIAN PINTAR PINTO PINTAS PINTA PINTAMOS PINTAIS PINTAN COCHINA SALA TORMITORIO HABITACIÓN JARDÍN NEVERA NEVERA CAMA VENTANA ESTANTERÍA SILLA PLANTA SILLA MODERNO SOBRE DEBAJO TENGO 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 TIENES TIENE TENEMOS TENÉIS TENÉIS TIENEN LIMPIAR LIMPIAR LIMPIÓ LIMPIÓ LIMPIÁS LIMPIÁ LIMPIAMOS LIMPIÁIS LIMPIÁÍS dormitorio, habitación, jardín, nevera, cama, ventana, estantería, silla, planta, moderno, sobre, debajo, tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen, limpiar, limpio, limpias, limpia, limpiamos, limpiáis, limpian, pintar, pinto, pintas, pinta, pintamos, pintáis, pintan, cocina, sala, dormitorio, habitación, jardín, nevera, cama, ventana, estantería, silla, planta, moderno, sobre, debajo, tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen, limpiar, limpio, limpias, limpia, limpiamos, limpiáis, limpian, pintar, pinto, pintas, pinta, pintamos, pintáis, pintan, cocina, sala, dormitorio, habitación, jardín, nevera, cama, ventana, estantería, silla, planta, moderno, sobre, debajo, y, por favor,